Bien amigos, en este vídeo vamos a ver varias escenas de combate del actor belga Jean-Claude Van Barenberg, también conocido como Jean-Claude Van Damme. Bien, hay que decir que las pelis de las escenas que vamos a ver van desde finales de los 80 hasta el 2000 más o menos. Esa época fue el punto álgido para Van Damme. De hecho, él habrá sido probablemente la mayor estrella en la historia de los VHS, o sea, ¿quién no ha alquilado alguna vez una peli de Van Damme? Yo me acuerdo de Replicant, Double Impact, o sea, todas estas alquiladas, las había alquiladas. The Order, Kickboxer, Bloodsport, o sea, muy brutal. A mí yo admiraba mucho a Van Damme. Pero bien, hay que analizar antes de empezar un poco cuál fue la preparación, o sea, ¿qué le hacía él diferente en Hollywood? O sea, ¿por qué triunfó? ¿Cómo es que en aquella época que prácticamente todos los que iban a Hollywood, los artistas marciales, querían ser como Bruce Lee, el próximo Bruce Lee voy a ser yo, estrella de acción, tal y cual? Y él lo consiguió, pero ¿qué le destacó de los demás? Bien, tres elementos para mí fueron fundamentales. El primero, el karate, obviamente, ahí adquirió su técnica, las patadas, tal y cual. El segundo, el ballet. Ojo, porque esto fue importantísimo. ¡Ah, el ballet, eso es una cosa de niñas tal! ¡Uh, no, amigo, no! Para el ballet necesitas una fuerza y una coordinación y una flexibilidad brutal. Y de hecho, bajo mi punto de vista, ese tiempo en ballet le dio a Van Damme una armonía al dar las patadas, que es algo fantástico. De hecho, para mí, él tiene las mejores patadas en la historia del cine de artes marciales. Sí que es verdad que luego Tony ya las da muy espectaculares y este, el otro, y hay algunos coreanos que dan, yo qué sé, tres vueltas en el aire y te dan una súper patada ahí a dos metros y medio, tal. Pero Van Damme, las patadas, o sea, la manera que tiene el de golpear, la manera que tiene de moverse, lo hacía ¡buosh! Es que era algo precioso, me cago en la leche. A mí me encantaba y, de hecho, ya os digo que para mí, ni Jackie Chan, ni Bruce Lee ni siquiera, ni Tony ya, ni Donnie Yen, ni Scott Atkins, ni Michael J. White, y mucho menos Steven Seagal, tienen unas patadas tan bonitas y que yo, vamos a ver, es que cada maldita patada de Van Damme es un disfrute, es como una melodía ¡buah! Fantástico. Pero bien, esto también no deja de ser un poco una opinión personal. En cualquier caso, lo que sí que hay que decir relacionado con el karate y el ballet es que tanto el split como las patadas fueron dos elementos que le hicieron a él destacar por encima de los demás. Porque, por ejemplo, Chuck Norris también daba buenas patadas, pero no son como las de Van Damme. Las de Van Damme son más melódicas. No sé si me entendéis. Pero bueno, bien, ya tenemos el karate, el ballet y el tercer punto, el culturismo. O sea, Van Damme tenía un cuerpo de guerrero brutal. O sea, unos abdominales, un pecho ahí, unas piernacas, unos brazos muy bestial. Sí que es verdad que quizás no es el mejor de los cuerpos para pelear y combatir, pero aún así, claro, es algo espectacular y que en las películas es increíble. Sí que es verdad que hoy en día los héroes de acción, esto es otro tema, han cambiado. Ya no son como los de antaño. Hoy en día son más flojetes, más así tal. Los antiguos eran unos tipos duros de la leche. ¿Y cómo llegó el señor Van Damme a conseguir todo esto? O sea, ¿cómo pasó de cero a boom? Ser una de las mayores estrellas de acción del mundo. Pues bien, en mi vídeo de Van Damme ya contamos y hablamos de su historia más al detalle. Él básicamente con 23 años se mudó a Hollywood, vivía en Bélgica, fue a Los Ángeles y ahí estuvo durante 5 años intentándolo, yendo a castings, conociendo a unos y a otros, a Chuck Norris, esto, lo otro. Lo pasó fatal, trabajó de masajista, en seguridad. De hecho, llegó a robar en los supermercados para comer, se duchaba en los gimnasios porque no tenía otro sitio. Incluso llegó un punto en el que vivía en su coche porque no tenía dinero para permitirse un piso, ni una habitación, ni siquiera. A los 28 años, finalmente, cuando ya estaba a punto de dejarlo todo, le llegó su oportunidad de la mano de Menahem Golan. Le abordó en plena calle, cuando él, o sea, Menahem es un productor, le abordó en plena calle, el tipo estaba ahí con unos coreanos y unos japoneses, no sé qué. Van Damme empezó a dar patadas. Al día siguiente se reunió con él y así es como consiguió Bloodsport. Y a partir de ahí, ¡buosh! Kickboxer, y vinieron muchas más, Lionheart, Lecosea, se convirtió, ya os digo, en una de las mayores estrellas de acción del mundo, huelga decirlo, al nivel de Stallone y de Schwarzenegger. Sí que es verdad, eso sí, que si veis sus primeras películas en versión original, Bloodsport y Kickboxer, os daréis cuenta de que no habla de manera especialmente fluida. Pero claro, en España y en América Latina eso nos daba exactamente igual. ¿Por qué? Porque las películas nos llegaban dobladas al español y los actores lo hacían increíblemente bien. Schwarzenegger también, por ejemplo, en versión original tiene un acento muy característico, así con un toque alemán, pero claro, aquí en España, por ejemplo, nos llegó con una voz de doblaje, o sea, el actor que le doblaba era brutal, era muy, muy, muy bueno, con un bozarrón increíble que incluso mejor que el del mismo Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Sayonara, baby. Pero bueno, en cualquier caso, suficiente ya. Vamos a ver las peleas de las películas, que esto se promete muy interesante. Bien, esta escena que vamos a ver es de la película Black Eagle, que no está protagonizada por el LAC de villano. Y de hecho, claro, en esta época, él todavía no había dado el petardazo que dio con Bloodsport. Entonces, no era claro, no estaba en posición de decir, no, yo solo quiero papeles protagonistas, que es básicamente lo que hizo después durante 20 años. En cualquier caso, va a pelear contra Sho Kusugi, que es un antiguo campeón de karate japonés y que también protagonizó varias películas en los 80, o sea, películas de artes marciales. Y de hecho, Kusugi tiene una historia bastante parecida a la de Van Damme. Él a los 19 se fue a Estados Unidos y también, pues, a buscar fama y tal y cual, intentando, aprovechando la ola de Bruce Lee, y al final consiguió protagonizar películas en su Japón natal y en todo lo que es el sudeste asiático. Pero bien, vamos a ver la escena que se promete muy interesante. A mí me encanta. Además, es que se ve el estilo de Van Damme de una manera muy clara. Vamos allá. Aquí tenemos a Van Damme de malo. Y aquí se llega el señor Kusugi. La posición de karate también tan característica suya. ¡Buah, buah, buah! ¡Ja, ja, ja, ja! Es que tiene mucho estilo. Y esas patadas, ¿habéis visto? Esa patada circular por la espalda, con qué armonía las da. Kusugi puede ser muy bueno en las competiciones de karate, lo que tú quieras, y ha sido campeón, pero el estilo de Van Damme no lo tiene. Ni el estilo, ni el físico. Estilo así, música de los 80, de peli de los 80, y aquí agarrándose. Bueno, la coreografía no es lo peor que se haya visto, pero tampoco es ninguna cosa... ¡Hostias! Me cago en la leche el salto que acaba de dar el doble de Kusugi. Y el ketchup que le han puesto en el labio. Hemos visto el split y hemos visto esa armonía tan característica de Van Damme al dar las patadas. Y ahora vamos con la película de Kickboxer, de 1989. Una de mis películas favoritas. Tiene un entrenamiento increíble de Van Damme. Pero lo que vamos a ver va a ser partes de la pelea final contra Tong Po. Cago en la leche que deja a su hermano en silla de ruedas. ¡Uh! Esto se promete interesante. Vamos allá. Aquí le vemos metiendo esto en pegamento, resina, lo que sea. Y aquí en cristal los nudillos. Vamos a ver a Tong Po, vamos a ver a Tong Po. ¡Qué fe ver al cabrón! Si no te mata con la patada, te mata con la mirada. Y Van Damme tiene mascarilla de bueno. Puñetazo directo. Cross. Claro, esta coreografía es muy sencilla. Es un combate de Muay Thai al estilo película marcial de los 80. Ahí está, como no, el culo, el culo. Siempre que tiene oportunidad iba enseñando el culo. Claro, es un símbolo sexual de los 90. La patada circular, eso es, la patada más característica de Van Damme. Es otro estilo, no es una pelea como las de Jackie Chan o como las que se hacen hoy en día, pero también tiene su gracia. No porque tenga un ritmo más bajo tenemos que echarla a la basura. Cago en la leche, le han dejado la cara que parece un tomate. El guapo de Tong Poe está viendo como le están quitando las vendas donde tiene el vidrio como tipo brutal de Bélgica. Ahí está, patada lateral arriba. Joder, y eso es, los músculos, qué muscularos. Esto tiene de natural lo mismo que el foco que tengo enfrente mía. Pero bueno, no pasa nada, eh. Movimientos muy simples, muy marcados. Ahí ni siquiera sabemos lo que ha hecho. Esa es. Y esa tensión después del golpe. Circular en salto. Y golpe doble. Y toda velocidad lenta para que disfrutes los movimientos. Oh, y esta es la patada también, una de las dos patadas que le hizo más famoso. Van Damme no es mucho de lanzar patadas frontales. Eso para él es demasiado fácil. Mira cómo aguanta la pierna. ¿Sabes lo difícil que es eso? Espérate que le va a dar a este. ¡Bum! O sea, porque claro, en esta pelea no solo te enfocas en la coreografía en sí. Todo forma parte de un conjunto. O sea, es una pelea de artes marciales con un ritmo lento. Y eso hoy en día no se ve casi nunca. ¿Y por qué? Porque hay muy pocos actores que sean capaces de darle gracia a una pelea sin hacer que esta vaya a un ritmo rápido. Y Van Damme, desde luego, lo consigue con sus patadas, movimientos, esa tensión, las expresiones. Todo es como ¡fuah! No hace falta que la pelea vaya más rápido porque con el ritmo actual es ya totalmente brutal. Bien, vamos a ver ahora la pelea final de Lionheart. O por lo menos las partes más interesantes porque dura 10 minutos. Aquí tenemos a este Van Damme, ya es más mayor. 34, 35 años tendría. Aquí es cuando fue su punto fuerte. Muy, muy brutal. Esta es una estrella del cine de acción a la antigua. Me cago en la leche. Un tipo duro como los que ya no quedan. Ahí, ahí. Joder, qué calvo. ¡Eh, eh, eh! ¡Oh! Aquí llega Atila. Este del pelo largo es Atila. Yo me lo voy a dejar igual de largo que él. Y aquí está. Ok, qué tío más guapo. Qué tipo más atractivo este. Cago en la leche. Parece que la hayan moldeado con cera. Aquí tenemos a Van Damme circulando. Mucho cuidado con Atila, que es un tipo peligroso, ¿eh? Gancho y uppercut. ¡Ole! Muy buena. Mira Atila, qué malo. Mira Atila, qué malo. Estas pelis tienen el ritmo lento, ya os digo. Esta tiene un toque distinto. Y ahora le pega la mano. Siempre se le dio bastante bien a Van Damme recibir los golpes, ¿eh? También hay que decirlo. Mucho cuidado, Jean-Claude. Esa es. Pero usa tus patadas. Me cago en la leche. Ataques a las piernas. Eso es original. A mí me gustan los puntos originales en las pelis de acción. En las peleas está muy guay. ¡Qué cabezazo le ha dado! Eso sí, es más feo que un bizco hinchando un globo el jodido Atila. Me cago en la leche. Ronaldinho antes de estornudar es más guapo que él. Ahí está. ¡Bum! Otro ahí. Varios jabs ahí. Venga, hombre. Intercambio de puñetazos ahí al más puro estilo John Wayne. Joder, Atila. Cago en la leche, Atila. ¡Qué feo eres, cabrón! Pero muy buen papel, ¿eh? ¡Wow! Y así de repente de la nada. Patada. Y ahora la lateral. ¡Bum! Lateral, lateral, lateral. No sabemos cuántas ha dado. O si es la misma que la han repetido 15 veces, pero... Pero muy guay. Vamos a ver ahora una de mis escenas favoritas en toda la filmografía de Jean-Claude Van Damme. Incluso yo diría que casi que podría ser la primera. De hecho, si tuviese que elegir una ahora mismo que representase el mejor punto, o sea, el mejor Van Damme, elegiría esta. Así que vamos a echarle un ojo. Es de la película Blanco Humano, dirigida por John Woo. John Woo era un director de Hong Kong, al cual trajo a Estados Unidos Van Damme para que le dirigiese. Y joder, se le dirigió. Y lo hizo genial. Esta película además está muy interesante porque le da un toque a la acción increíble. O sea, aquí están los malos. ¡Qué bien le va la cara de tipo duro al jodido! ¡Uuuh! Ha sacado una navaja. Mucho cuidado. ¡Iros tú! ¡Iros tú y tu novio por ahí! Hay unos planos bien cercanos de las caras para que podamos ver lo malos que son. Y ahora, al igual que hace un vaquero, antes de sacar el revólver, él saca la pierna y ¡BOOM! Una patada de gancho y otra patada de gancho, combinando una velocidad normal con ¡BOOM! Velocidad a cámara lenta. ¡Qué bueno! Claro, para hacer eso tienes que tener muy buenos movimientos, a un muy buen director. Una. Y la música que está perfecta en el punto. ¡Let's go! ¡Buah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué buen control de la acción y de los planos, la cámara! Es una patada más típica del Kung Fu, un barrido. Y ahora, patada circular por la espalda en la nuca, atravesando cristal. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fantástico! 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 Cámara lenta, cámara normal. ¡Uno! ¡Dos! Cámara lenta. ¡Cax! Hostia. Eso no funcionaría en la vida real porque, claro, el hombro rota y protege al codo. Entonces... ¡Qué bueno! Y la chica se ha quedado ahí... Esto no lo puede hacer todo el mundo. Lo que ha hecho aquí el señor Van Damme. Tienes que tener la cara. Tienes que tener la cara. Tienes que tener la cara y el estilo. O sea, esto te lo crees. Esto te lo crees de la A a la Z. Que bueno, o sea, no hay tipo que lo haya... Que lo pueda haber hecho mejor en una escena así que Jean-Claude Van Damme. Y de hecho es por esto por lo que él se convirtió en la estrella que se convirtió. No tanto por sus habilidades marciales o por las coreografías, que también ya os digo, las patadas eran increíbles y todo. Sino por su estilo. Era de hecho todo combinado lo que le hizo a él único. Lo que le hizo a él destacar entre los demás. En un mundo en el que todos querían ser el próximo Bruce Lee. Pues él lo consiguió a su manera. No lo consiguió igual porque Bruce Lee fue el primero y tal. Pero en muchos aspectos sí que fue igual a Bruce Lee. Porque Bruce Lee también desarrolló su propio estilo. En un mundo que al principio le rechazó, pero después le admiró y le abrazó. Lo que pasa es que, claro, a Jean-Claude, pues bueno, luego tuvo problemas con las drogas y estas otras historias y tal. Pero aún así, vamos, tiene escenas de películas brutales como las que hemos visto e incluso muchas más. Claro, no vamos a ver todas porque si no este vídeo duraría 10 horas. Pero bueno, nada más. Esto ha sido todo en este vídeo, chicos. Esperamos que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado. Ya sabéis, tenéis mi Instagram en la primera línea de la descripción. Y también un correo para el tema de los entrenamientos personales. Nada más, ya sabéis. ¡A entrenar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!